70 años de error y terror derrumbaron a la URSS y ensombrecieron al socialismo. Y Rusia no ha avanzado más que otros países en procura de una sociedad igualitaria y libre. Y el ideal de un internacionalismo justiciero ha sido superado por una globalización financiero-empresarial de un capitalismo salvaje. Los trotskistas, por otra parte, quedaron fragmentados en pequeños grupos incapaces de enfrentar al capitalismo. Muchos suelen preguntarse, ¿el triunfo de Trotsky y la oposición de izquierda habría cambiado el curso de la historia? ¿Qué aporte dejaron para el socialismo? Difícil de responder sin apasionamiento sectario. Lo único que podemos es revisar el comportamiento y las ideas de este formidable revolucionario socialista para seguir buscando los caminos inteligentes hacia la liberación de la humanidad y la salvación del planeta, que parecen aún tan lejanos.